Un merecido homenaje al gran Luis Oquendo Delgado El barrio está enamorado Quiero homenajear a Luis Oquendo Delgado Poeta humilde y honrado Y excelso compositor Además de gran cantor Oigo su verso ha amado Y quien te aguanta en pedra Unidos como una flor Quiero homenajear a Luis Oquendo Delgado Poeta humilde y honrado Y excelso compositor Además de gran cantor Oigo su verso ha amado Y quien te aguanta en pedra Unidos como una flor Suenan como sinfonías Bellas notas musicales De riso que en nuestro día En sectores populares Y al sol de rincón morales Por toda Santa Lucía Suenan como sinfonías Bellas notas musicales De Luis Oquendo este día En sectores populares Y al sol de rincón morales Por toda Santa Lucía Quiero homenajear a Luis Oquendo Delgado Poeta humilde y honrado Y excelso compositor Además de gran cantor Oigo su verso ha amado Y quien te aguanta en pedra Unido como una flor De Jairo De Jairo Gilelapán Permítanme Cuento Delgado Poeta humilde y honrado Y excelso compositor Además de gran cantor Oigo su verso ha amado Y quien te aguanta en pedra Unido como una flor Unido como una flor De Jairo Gilelapán Unido como una flor Unido como una flor